Música Integrantes de los partidos de la revolución en el municipio Sucre del estado Aragua iniciaron la recolección de firmas para respaldar el llamado de paz en la contienda electoral anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Nosotros aspiramos en el municipio a estar entregando antes del 6 de diciembre aproximadamente 10.000 firmas que vamos a estar recogiendo con nuestros jefes de VH, nuestros patrulleros, nuestros consejos comunales, todo el poder popular organizado recogiendo las firmas en respaldo a nuestro árbitro. La autoridad local expresó que la militancia socialista se encuentra comprometida con la campaña electoral por lo que informó que las visitas casa por casa con los candidatos socialistas continuarán. Los candidatos han estado haciendo casa a casa, han estado haciendo asambaleas en todos los sectores, han estado recibiendo al poder popular organizado, organizando a los patrulleros, supervisando la carga de 1 por 10, supervisando la carga de todas nuestras VH y todos nuestros consejos comunales. La recolección de firmas como respaldo a los resultados electorales se desplegará en las parroquias Cagua y Bellavista para que la población se sume a la iniciativa del Ejecutivo Nacional.